¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Científicos Industria Argentina, que todas las semanas se emite por Canal 7 de la televisión pública. En particular quiero contar, digamos, la solución a un problema que realmente es precioso. Y es precioso por lo siguiente, primero voy a contar el enunciado. Uno tiene 11 chicos, importa que sea una cantidad impar, no importa que sean 11, podrían ser 3, 5, 7, 9 o 141, no importa. Los 11 chicos están distribuidos en un patio, supongamos que hay un recreo, y que decidieron todos pararse en un lugar, pero la distancia entre dos cualesquiera es distinta. Es decir, si hay dos que están separados por un metro, no puede haber ningún otro par que esté separado por un metro. Si hay uno que está separado por tres, no hay ningún otro que esté separado por tres. Y así hay una distribución de los 11. Cada uno mira al que tiene más cerca. Y más o menos es claro, entonces, si yo tengo uno mío un metro y lo estoy mirando a él, es porque no hay ningún otro que esté más cerca mío que un metro. O sea, cada uno de nosotros está mirando al que tiene más cerca. La pregunta es demostrar que entonces tiene que haber un chico al que no mira a nadie. Esto, a priori, pareciera como que le faltan datos. ¿Cómo voy a poder probar yo que hay un chico al que no mira a nadie? Entonces, esto es hacer matemática también y es razonar juntos. Vamos a pensar así. Yo, por supuesto, no voy a poder dibujar todos los puntos, no importa cómo están distribuidos. Pero sí los voy a convencer de lo siguiente. Primer paso. Seguro, vamos a suponer que hay dos chicos que miran a uno. ¿Está bien? Porque podría pasar que este de acá, el más cercano que tuviera fuera este. Y este el más cercano que tenga. O sea, que haya dos chicos que el que tienen más cerca es el mismo. Entonces, estos dos miran a este. Ahora bien, si hay dos que miran a uno, como en total hay once chicos, ya hay nueve que quedan sin mirar. Pero dos ya sabemos a quién están mirando. O sea, hay nueve chicos que no sabemos a quién miran. No sabemos a quién miran. No sabemos quién miran. ¿Y cuántos quedan por ser mirados, potencialmente? A este ya sabemos que lo están mirando. Podría haber otros que lo están mirando. Pero en todo caso, chicos que quedan sin saber por ahora si son mirados o no, hay diez. Diez chicos de los once. Porque hay uno de los once que está siendo mirado. Los otros diez no sabemos. Hay nueve chicos para mirar y diez chicos para ser mirados. Entonces, inexorablemente, tiene que haber un chico que no es mirado por nadie. ¿Por qué? Lo digo de nuevo. Hay nueve chicos que no sabemos, porque hay dos que ya sabemos que miran. Miran a este. Pero los otros que están acá, si este es el uno y el dos, el tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once, estos chicos, que yo los escribí en hilera, no se sabe a quién miran. Pero, ¿cuántos son? En total son nueve. ¿Y cuántos chicos quedan por acá sin saber nosotros si son mirados o no? Son diez. Entonces, hay nueve chicos para mirar a diez. Como cada uno, digamos, mira, una persona no puede mirar a dos personas al mismo tiempo. Entonces, inexorablemente, hay un chico que no es mirado por nadie. Y eso resolvería el problema. O sea, lo que yo quería probar, todavía no terminó, pero lo que yo quería probar era que, cualquiera sea la distribución de los once, siempre hay uno que no es mirado por nadie. Lo que hice acá es probar que si hay dos que miran a uno, eso está probado. Entonces, ¿a qué caso tenemos que pasar? Al caso dos. ¿Y cuál sería el caso dos? El caso dos es que no hay dos chicos que miran a uno. Entonces, todos los chicos miran a uno solo. Porque si hubiera dos que miran a uno, ya sabemos cómo resolverlo. Todo chico mira a otro. Ahora, como todo chico mira a otro y todos están a distancia distinta, y préstenme atención a esto porque esta es una parte notable del problema. Yo tomo, por ejemplo, a este chico y a este chico. Si este está mirando a este, es decir, que... Vamos a poner, ¿qué podría pasar? Este tiene a este como el más cerca. De todos los chicos tiene que haber una distancia que sea la más chiquita de todas. Porque como son todas distintas, ¿está bien? Entonces, entre todas las posibles distancias hay uno, hay un par que está a la distancia más chica. Supongamos que fuera un metro. Entonces, este mira a este y este mira a este. Este tiene que mirar a este si están a un metro. ¿Por qué? Porque si hubiera alguno más chico, entonces la distancia más chica no sería un metro. Entonces, este mira a este y este mira a este. ¿Estamos de acuerdo? O sea, entre estos dos no va a estar el candidato a no ser mirado por nadie. Estos dos es como si no participaran del juego. De los once hay dos que puedo excluir. Porque estos dos no son mirados por más que este es mirado por este y este es mirado por este. O sea, no intervienen en todo el juego. Lo que tengo que hacer es mirar qué pasa con los otros nueve. Y este argumento ahora lo puedo usar de nuevo. Entre los nueve que quedan, tiene que haber dos que están a la distancia más chica. Que ya no va a ser un metro. Supongamos que fuera dos. Este tiene que mirar a este y este tiene que mirar a este. Los otros siete están separados. Y ahora estos los separo. Después hago lo mismo con siete, con cinco, con tres. Y cuando llego a tres, hay uno que mira a otro, este que mira a este. Y este no puede ser mirado por nadie. O sea que inexorablemente, como es un número impar, yo voy bajando hasta que voy eliminando primero un par, después otro par, después otro par, hasta que me quedo con uno solo. Ese chico es el que no es mirado por nadie. Esto se llama científicos industria argentina y empieza así. En el programa de hoy, viajamos en el tiempo para conocer a los mega mamíferos. Conmemoramos el 50 aniversario de la computadora clementina con la visita del matemático que enseñó a programarla. Templo Aksha. Te presentamos el doble rescate de piezas egipcias. Y como siempre, un nuevo planteo matemático del profesor Paenza nos deja pensando. Ahora en el programa vamos a hablar de paleontología. Como siempre lo hacemos con nuestro columnista, el doctor en paleontología, Sebastián Apesteguía. Hoy la idea es hablar de antiguos mamíferos sudamericanos. Sí, porque vos fíjate que nosotros tenemos un concepto de mamíferos sudamericanos, bueno, como el aguaraguazú, el pudú, determinados mamíferos que son poco emblemáticos. Pero en realidad, los mamíferos que se originaron en Sudamérica eran muy distintos. De hecho, el 100% de la fauna actual de mamíferos no tiene nada que ver con la fauna que existía en Sudamérica en la época de dinosaurios. ¿Qué querría decir esto? ¿Que no hay ninguno de los mamíferos? Ninguno de esos quedó. Por ejemplo, uno de los mamíferos nativos que había en Sudamérica eran los monotremas. Los monotremas son, por ejemplo, el ornitorrinco, el echidna, son animales que hoy día viven en la zona de Australia, quedaron ahí solamente. De todo el resto del mundo se extinguieron. ¿Los marsupiales? Los marsupiales no. Los marsupiales son, si bien hay en Sudamérica, son unos que vinieron desde Norteamérica. No son nativos, no son los mamíferos nativos de Sudamérica. Los nativos eran, como te dije, los monotremas, también unos que se llaman driolestoides, que son unos con colmillos largos, y después unos que eran planeadores y pescadores, que se llaman triconodontes. Unas cosas rarísimas. Incluso, fíjate qué raros que son que los monotremas ponen huevos y tienen espolones venenosos en las patas. Son mamíferos completamente distintos a los que tenemos en la cabeza hoy día. Él es Sebastián Apesteguía, habla en el programa de Científicos Industria Argentina, justamente de paleontología. Nosotros seguimos así. Cuando volvamos, festejamos la invención del nylon y nos sumamos al 50 aniversario de la computadora Clementina con la visita del matemático que la programó. Ya volvemos.